Mi nombre es Juliana Giraldo Pérez, pertenezco al grado décimo de la horna de la mañana y pertenezco al técnico en instrumentos funcionales del SENA. Hoy les vengo a presentar una melodía hecha por mí llamada Melodía de Medianoche. Esta está en tres cuartos y en tonalidad de re menor para violonchelo y guitarra. Quiero agradecer a la institución educativa Gerard Tarea Ramírez de Villamaría por brindarnos esta oportunidad de aprender mucho más sobre la música. Gracias al maestro y al SENA por brindarnos estas oportunidades de aprender y a los adrioristas que nos quedan siempre. Gracias y espero la disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.